Peritos descartan atentado en explosión de vivienda en la ciudad de Saltillo, informan que se debió a acumulación de gas tras fuga en la estufa. Este jueves, tras las investigaciones pertinentes de peritos de la Fiscalía General del Estado, se dio a conocer que la explosión de una vivienda en el fraccionamiento Santa Fe Cactus en la ciudad de Saltillo, la cual derivó en la muerte de tres elementos de esta corporación, se debió a que una de las salidas de gas de la estufa dentro del inmueble se quedó abierta, lo que generó una acumulación de este combustible y posteriormente su detonación al contacto con una fuente de calor. Esto está sobre todo en el tema de la posibilidad de algún atentado, de que esto haya sido provocado, etc. Es importante que aclaremos que los cilindros de gas están diseñados para no explotar. Dentro del cilindro solo vamos a tener lo que es el combustible, no hay oxígeno. Para que se produzca un incendio, una explosión, es necesario tener oxígeno también. Entonces, por esto el tanque estaba intacto, porque la concentración del gas se dio en otro punto de la casa. No viene una explosión directa del tanque, viene dentro de la casa. Se dio una fuga en la cocina, en la zona que, según los planos que nos entregaron de arquitectónicos de la vivienda, era la zona de la cocina. Aquí encontramos la estufa, en el lugar nos dimos cuenta que una de las perillas estaba abierta, o sea que esta era la fuente de combustible. Los resultados de mis estudios y de mis compañeros en conjunto, sí, ponen fin a una especulación de un atentado. Aquí hubo una fuga de gas, entró en un equilibrio estequiométrico con el oxígeno que había en la vivienda, y en contacto con una fuente de calor, que aún es desconocida, pero puede ser desde el encendido de un foco, la fricción entre dos objetos, o la estática que tenemos nosotros también. Esto pudo ser la fuente de calor que hizo que se diera paso a la explosión. Bueno, la mezcla que se dio era un equilibrio que había el gas suficiente para que reaccionara con el oxígeno y en contacto con la fuente de calor se diera la explosión, ¿sí? Este gas, ese era gas LP, ¿ok? El gas LP es más pesado que el aire, tiende a bajar, ¿ok? Entonces, para que se diera la explosión, ya lo dijimos, tenía que haber oxígeno. ¿Qué significa? Que había oxígeno en la casa, y eso nos dice por qué las personas, los fallecidos, no muestran síntomas de intoxicación, porque aún había oxígeno. Ahora, hay que entender que hubo un cambio de presión muy grande dentro de la vivienda, y eso generó la onda expansiva que dañó a los domicilios de los alrededores. El fiscal Gerardo Márquez, por último, remarcó que José Guillermo Favela y Omar Ignacio Santiago García, miembros de la Fiscalía General del Estado, los cuales sobrevivieron a la explosión, se encuentran recibiendo atención médica y recuperándose satisfactoriamente, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a evitar caer en noticias falsas difundidas principalmente por redes sociales, y recomendó acudir a medios y canales de comunicación formales como fuentes de información fidedigna. Informó desde la capital del Estado, Ivonne Aguilera. Gracias.